Música ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Avila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de Whatsapp Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá En la Iglesia Bautista Fundamental, Montesinaí, estamos para servirte Dios les bendiga Lucas capítulo 15, vamos a leer del versículo número 11 hasta el versículo número 20 Del 11 al 20, puestos de pie, vamos a leer de una manera alternada Vamos a poner atención a esto También dijo, un hombre tenía dos hijos No muchos días después, juntándole todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual envió a su hacienda para apacentar cerdos Y volviendo en sí, dijo Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Vamos a orar Padre celestial Le pido en esta tarde que bendiga este mensaje Y bendiga los mensajes de los maestros Espíritu Santo Convenza a quienes necesitamos ser convencidos Con lo que vamos a escuchar No soy adivino, soy su siervo Pero percibimos los pastores La condición en que a veces la iglesia se encuentra Y usted sabe Señor cuántas personas están aquí Que necesitan ser sinceras Honestas y arreglar este asunto En esta tarde Hay quienes en este momento la vida Les es muy difícil Muy complicada Señor todas las cosas podrían mejorar Y solamente hicieran caso Hay incluso quienes Pareciera que están bien Pero mañana estarán sufriendo Las consecuencias De no atender su llamado al arrepentimiento Le pido esto en Cristo Jesús Y le doy gracias Amén Pueden tomar su lugar Esta parábola Que comparte el Señor Jesucristo Con nosotros en esta En esta porción de la Escritura hermanos Tiene como fin Hablarnos Acerca del arrepentimiento Hay iglesias pequeñas Iglesias grandes De diferentes tamaños Iglesias llenas de personas Iglesias No muy llenas de personas Personas fieles a la iglesia Personas que sirven en la iglesia Pero si pudiera mencionar esta palabra Hay un fenómeno Que se está volviendo tan común en las iglesias Pareciera que ya es algo normal en la vida cristiana Y el problema Que se está dando Y se ha dado De tiempo atrás Y aumenta Cada vez más Es Gente Asistiendo a la iglesia Sin arrepentimiento De sus pecados En esta Misma tarde Puedo asegurarle Que hay personas aquí Que están en pecado No están arrepentidas No tienen planes De dejar su pecado Pareciera que de alguna manera Dios ha aceptado Su manera de vivir Pecaminosa Y desordenada Y que no va a traer Ninguna sola consecuencia Y que ya es algo común Porque hay demasiada maldad En el mundo Demasiada tentación Y pues es algo justificable La manera Que se está viviendo hoy en día En la iglesia Y no es así No es así hermanos Tenemos esta parábola Del hijo menor El hijo menor Tenía un corazón Ya malo hermanos Estando dentro De la casa De su padre El hijo menor A pesar de tener Una buena familia A pesar de tener Un buen padre A pesar de tener Todo lo necesario Y la abundancia Para vivir Cómodamente A pesar de eso El hijo menor Tenía un corazón Malo El quería Tomar el dinero Del esfuerzo De la familia Irse a un lugar Donde nadie lo viera Y juntarse Con malas amistades Irse a las cantinas Irse con las prostitutas Y divertirse Y bailar Eso es lo que él quería Estaba ya en su corazón Y a final de cuentas Habló con su padre Y le pidió La parte de la herencia Que le correspondía Y el padre Con dolor en su corazón Se la da Y se va Dice la Biblia A vivir A una provincia apartada A vivir perdidamente Y su hermano Da testimonio Que se fue a gastar El dinero Con una bola De rameras Porque tenía Su corazón malo Como algunos Que están aquí Tienen un corazón malo Que solamente Están esperando Que alguien Les mueva A poquito el agua Para irse Al mundo Para irse Con malas amistades Para agarrar Otra vez El vicio El divertinaje Para andar Como les pega La gana Para darle Rienda suelta A la carne Y a los deseos Pacaminosos Y estando Allá Metidos En el mugrero En el chiquero De puercos Justificar Si decir No es que En la iglesia Son una bola De hipócritas No es tu corazón Malo Así como El corazón Del hijo Pródigo Un corazón Malo Que quería Ser Lo que hizo Hermanos Pero algo Que el Señor Jesucristo Nos enseña Con esto Es lo que es Un verdadero Arrepentimiento Hermanos Hoy en día Ya no vemos Verdaderos Arrepentimientos En la vida Del pueblo De Dios Ya no vemos Corazones Conmovidos Corazones Entristecidos Corazones Avergonzados Y humillados Por sus pecados No hermanos Por eso no vemos La bendita Mano de Dios Bendiciendo Los hogares Y las vidas De los hijos De Dios El arrepentimiento Hermanos El verdadero Arrepentimiento Siempre viene Con un cambio De mentalidad Dice la Biblia En el versículo 15 Y 18 Y fue Y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual envió A su hacienda Para apacentar Cerdos Y deseaba Llenar Su vientre De las algarrobas Que caen Que caí Que comían Los cerdos Pero nadie Le daba Y volviéndose En sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En casa De mi padre Tienen abundancia De pan? Y yo perezco De hambre Me levantaré E iré a mi padre Y diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Sus pensamientos En su corazón Cambiaron Definitivamente Hermanos Se encuentra Sin amigos Hambriento En un chiquero De cerdos Deseando Comer Las algarrobas De los cerdos Y en ese instante Su mente Cambia Y el dice Ya sé Que voy a hacer Voy a ir A la casa De mi padre Y le voy a decir Padre He pecado Contra el cielo Contra ti Ya no soy Digno de ser Llamado tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Cambió de mente Hermanos Y sabe Hoy en día Tenemos gente Hermanos Que no cambia De mente Quiere seguir Lo mismo Hermanos Lo único Que buscan Es desahogarse De su culpabilidad Desahogarse De su pecado Ser apapachados Ser escuchados Por alguien Pero seguir En lo mismo Que diferente Cuantas madres Y padres Hay aquí Cuantas veces Alguien ha escuchado A su hijo Decir Padre Madre Ya no voy A fumar Más marihuana Ya no voy Jamás A usar Más piedra No soy Digno De vivir Bajo tu techo Les he traído Vergüenza Y deshonra Les he robado Pero hoy en día Van a tener Un hijo Cambiado Y diferente Cuando han ido Los hijos A decir eso Honestamente Y cumplirlo No se ve Hermanos Cuando Honestamente Con tristeza Con dolor Con sufrimiento Ha ido Ha ido Un esposo A decirle A su esposa Y a sus hijos Esposa Familia Les he traído Mucha tristeza Y pobreza Y miseria Ya jamás Voy a emborracharme Jamás Malos amigos Van a tener Un nuevo padre No soy digno No lo merezco Pero denme Una oportunidad De demostrarles Que voy a cambiar Donde están Esos padres Que lo han hecho Sinceramente No hermanos Pareciera Que el corazón De la gente Del mundo Cada vez Está Más Endurecida Pareciera Que es tan Común Es tan Normal Ser ladrón Borracho Homicida Marihuana Homosexual Es tan Normal Fornicar Y adulterar Y maldecir Y no arrepentirse Al contrario Carcarjearse Reírse Mofarse De toda la maldad Que hacen Oh hermanos Este hombre Llegó al punto De la vergüenza De la miseria Del hambre De la soledad Pero sabe Cambio Cambio su pensamiento Voy a ir a la casa De mi padre Y le voy a decir Padre He pecado Contra ti Contra el cielo Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como uno Hazme como uno De tus jornaleros Hermanos El arrepentimiento Tiene Un cambio De mentalidad De dejar De hacer Lo malo Y comenzar A hacer Lo bueno Cuantos jóvenes Que están sentados En esta tarde Aquí Lo único Que son Son una bola De hipócritas Y unos chillones Aparte Conociendo De la palabra De Dios Desde pequeños Han traído Penas A su madre Vergüenza A su padre Manchado El testimonio De la familia Y aun con eso Se rebelan A su padre Se rebelan A su madre Y hacen Lo que les Pega la gana Cuando has ido A pedirle perdón A tu padre Y a tu madre Y enderezarte Y ser un buen hijo En tu hogar Cuando Cuando Nos hace falta Que la iglesia Vuelva otra vez Al verdadero Arrepentimiento Porque cuando Hay un verdadero Arrepentimiento Hay un verdadero Cambio de vida Hermanos Yo no entiendo Hoy en día En la iglesia Moderna Hermanos Cuantos hombres Que tienen Años en la iglesia Todavía están De chillones Ay es que Me tinta la cerveza Es que Me emborraché Ay es que Me volví a aventar Un cigarro De marihuana No puedo dejar La marihuana Lo que te hace falta A ti mi amigo Es que te arrepintas De veras Oh en mis tiempos Cuantos hombres Hermanos Que llegaron A la iglesia Por primera vez Como algunos de ustedes Escucharon acerca De que el alcohol Es del diablo Que el alcohol Trae miseria A la familia Que destruye A hombres Y mujeres Y niños Y cuantos hombres Después de un culto Como este Regresaron a su casa Abrieron la vitrina Sacaron los cartones De atrás del patio Y los vaciaron En el caño Y agarraron las botellas Y las quebraron Y las echaron En la basura Y ahora me salen Cristianos Con cuatro o cinco años Que se vuelven A poner borrachos Que vergüenza Que pena Hermano Escúcheme bien Nuestro Dios Tiene suficiente Poder Y gracia Para que dejes El vicio Para el resto De toda tu vida Porque Dios Es todopoderoso Pero que es Lo que hace falta El arrepentimiento Es el arrepentimiento Dice la Biblia Hermanos Que el que encubre Sus pecados No prosperará Y el que los confiesa Y se aparta Alcanzará Misericordia Este joven Fue Y le dijo Padre He pecado Contra el cielo Contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Y el padre Fue movido A misericordia Y lo abrazó Y le hizo una fiesta Hoy día Han perdido Hasta el temor Los cristianos Sabe El pastor Sabe De lo que han hecho Sabe De sus Maldades De sus pecados Con testigos Y demostrados Y llegan a la oficina Y me dicen No pastor No Yo no lo hice No es cierto No es verdad Tu no estás arrepentido Mijo Tu no estás arrepentido Y escúchame bien Lo que dice La palabra de Dios El que encubre Sus pecados No prosperará Y te va a ir mal En la vida Te va a ir muy mal Porque con Dios No se juega El arrepentimiento Trae un cambio De mente El hijo pródigo Hermanos Dejó esa mente Egoísta Y rebelde Dejó hermanos Esas pasiones Viciosas Y desordenadas Pecaminosas Y vino Y vino a su padre Con un corazón Quebrantado Con una mentalidad De estar sumiso Y obediente A su padre Y ser como un siervo Y no como un hijo Una de las cosas Hermanos Que produce El verdadero arrepentimiento Ese arrepentimiento Que viene Que viene de Dios Es una tristeza Y volviendo Y volviendo en sí Dijo Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia De pan Yo aquí perezco De hambre Me levantaré Iré a mi padre Y diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Me imagino A este muchacho Hermanos Ondrajoso Greñudo Sucio Flaco Hambriento Entre el estiércol De los cerdos En la soledad Del campo Ahí hermanos Sentado En una madera Sentado En una piedra Quebrantado Y triste Hermanos El verdadero Arrepentimiento Trae tristeza Al que cometió Una falta Una Profunda Tristeza De tal manera Que no puedes Con ella Hasta que Confiesas Y sacas Lo que has hecho Una tristeza Tan grande Que haces Un lado El que dirán Y la vergüenza Y quizás Que alguien Se aleje De ti Pero estarás Mucho mejor En tu alma Y con Dios Diciendo Yo lo hice Yo lo hice Yo lo hice Perdóname Señor Una tristeza Hermanos Que siente El borracho Después de que Se emborrachó El que agarró Un churro De marihuana Que siente Después Que siente El que agarró Dinero De una bolsa Que siente El que maldijo A su esposa Que siente El que arrastró De los cabellos A su hijo Y lo aventó Cruelmente A la calle Que siente Aquel que se revolcó A golpes Con el vecino Que siente Aquel que estafó La fábrica Hermano Debería sentir Vergüenza Y tristeza Pero hay mentes Cauterizadas Mentes Endurecidas Mentes Pervertidas Mentes Como si jamás De los jamás Se hubieran Conocido Al Señor Hermanos A ver Que sientes Cuando has visto Pornografía En tu celular Que sientes Cuando has tenido Conversaciones Deshonestas Mensajes Deshonestas Que sientes Que sientes Cuando en escondidas Fuiste atrás Del patio Y te tomaste Tu caguana Que sientes Haber agarrado Ese maldito Cigarro De marihuana Que te tiene Esclavo Dígame Dime Que sientes Ganas de otro O vergüenza Y tristeza Esa tristeza Hermanos La permite Dios En nuestro corazón Para dejar Ese pecado Para dejarlo Hermanos Y dejarlo Para siempre Para siempre Yo sé Que para algunos De ustedes Va a ser algo Exagerado Lo que voy a Compartir con ustedes Pero cuando yo Recién me convertí A Cristo Hermanos Tenía Algunos meses Yo era Adicto A las noticias Adicto A programas De televisión No novelas Pero hacía Muchos otros Programas Pero yo me di cuenta Que la televisión Me estaba robando El tiempo De mi esposa Y de mis hijos Un sábado Tres de la tarde Estaba viendo Una película Terminé de verla Cinco de la tarde Mi esposa Me dijo Papi Vamos con los niños A caminar Yo le dije Ahí los alcanzo Y seguí viendo La televisión Ocho de la noche Después de las Ocho de la noche Adrede La seguí mirando Hasta las doce De la noche Mi familia Entró Y se acostó Yo seguí ahí Sentí hermanos Indignación Vergüenza Tristeza De no haber estado Con mi esposa Con mis hijos Dedicar ese tiempo Ese aparato Y esa misma noche Agarré hermanos Una jarra de agua fría Del refrigerador Lo vacié Prendí la televisión Y agarré la televisión Y la veinte Y la quebré Atrás del patio Y se acabó La televisión Para siempre Eso es arrepentimiento Hermanos Al igual El tabaco Al igual El alcohol Al igual La maldición Al igual Las malas amistades Al igual Las groserías Al igual Cualquier otra cosa Hermanos La iglesia Necesita aprender Arrepentirse De adeberas Por eso hay tantas Vidas desdichadas Con tantos problemas Con tantos fracasos Con tantas Tragedias ¿Por qué? Porque no hay Arrepentimiento Hermanos No hay arrepentimiento Cuando alguien Peca y es hijo De Dios Hermanos Siente tristeza Y vergüenza De lo que hizo La palabra de Dios Nos habla Hermanos De este De este hombre Que sintió Tristeza Sintió vergüenza Y fue Y buscó A su padre Hermanos Dice Dice la palabra De Dios Hermanos Ya usted Lo vio Su padre Hermanos Le hizo Una tremenda Fiesta Había un becerro Dice la Biblia El becerro Gordo Y ese becerro Gordo Fue Hermanos Fue Preparado Fue Hermanos Para la Gran fiesta Le pusieron Ropa nueva Calzado Nuevo Todos Estaban Hermanos Contentos Todos Contentos ¿Por qué? Porque este muchacho Hermanos Se arrepintió Se arrepintió Sinceramente Ahora quiero que vean Conmigo hermanos Un pasaje Muy interesante Lucas 3 8 Vamos hacia atrás Lucas 3 8 Dice la palabra De Dios Hablando acerca Del arrepentimiento Haced Pues Frutos Dignos De arrepentimiento Y no comencéis A decir Dentro de vosotros Mismos Tenemos Habrán Como Tenemos Habrán Por padre Porque os digo Porque Porque os digo Que Dios Puede levantar Hijos Aún De estas Piedras La palabra De Dios Nos enseña Hermanos Que el arrepentimiento Tiene que tener Fruto Tiene que haber Resultado Hermanos No puede Decir Alguien Estoy Arrepentido Perdónenme Llegar Alguien A la oficina De decir Pastor Estoy Arrepentido Yo me Robé Los mil Pesos Un ejemplo Un ejemplo Yo me Lo robé Pastor Soy Un ladrón Soy Un sinvergüenza Yo Los Tomé Perdónenme Ok Está Bien Pero Regrésalos Regrésalos Es que Fruto De arrepentimiento No podemos Decir que estamos Arrepentidos Si no hay una Muestra De arrepentimiento Hermanos Miren hermanos Dios Nos llama A todos A servirle Y Específicamente Dios Le habla A usted A usted A usted A usted De algo Que tienes Que dejar De algo Que tienes Que cambiar Hermano Y si eres Hijo de Dios Dios es Claro contigo Es muy Claro Cuando yo Fui salvo Yo estaba En un equipo De fútbol Llanero Y ya Era cristiano Y empecé A sentir Dolores En mis Chamorros Cuando jugaba Y yo No lo Entendía Por qué Ah Pero como Ya era Cristiano Me iba A la tienda Con todos Los jugadores Y ellos Compraban Sus cartones De caguana Y el Muy cristiano El muy cristiano Compraba Un litro De leche Y me sentaba Con ellos Hasta que un día Jugando hermanos Me torcí el tobillo Y mi pie Parecía pata De elefante Y estaba tirado En la cama Y una hermana De ruta Le dijo a mi esposa Hermana Connie Van a ir Este domingo A la iglesia Y mi esposa Dijo No porque Mi esposo Está lastimado De su tobillo Dijo Ah no va a ir El hermano No hermana Me da permiso De entrar Está vestido Si está vestido Y entra Hermana Una hermana Anciana Y entra Hasta la recámara Y me agarra La mano Y dice Levántese hermano Como que no va a ir A la iglesia Véngase Hoy es día De ir a la iglesia Pero mire Como está mi pie No me importa Vámonos Y me arrastró Hasta la iglesia Hermanos Toda la predicación Para mí Como ahorita Para ti Jamás Me volví A meter En un equipo De fútbol De anero ¿Qué dice la Biblia? No nos No os unáis En yugo Desigual ¿Qué compañerismo Tiene el creyente Con el inconverso? Dios te habla Pero tu corazón Está endurecido Tu mente Cauterizada Hermano Cuanto Dios No puede bendecir Una iglesia De hombres Y mujeres Conmovidos Y arrepentidos De sus pecados Hermanos Es una pena Y es una vergüenza Que gente Que no conoce A Dios Vive mejor Que algunos Que se dicen Cristianos Hoy en día El arrepentimiento Hermanos Tiene Que Tener Fruto Cuando alguien Se arrepiente Hermanos Dios Perdona Al pecador Mire lo que dice La palabra De Dios Lucas 24 47 24 47 Mire lo que dice Ahí la Biblia 24 47 Y que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecados En todas las naciones Comenzando Desde Jerusalén Hermanos Dios quiere Que toda la gente Se arrepienta Dios Cristo dijo Vayan A todas las naciones Díganle a la gente Que se arrepientan Que se arrepientan Para que sean Perdonados Hermanos El mensaje De Dios Es arrepentimiento A la gente Aquí hay hermanos Y hermanas Que no tienen Un mes Ni dos meses ¿Sabe qué? Estás Escuchando Desde hace tiempo Música De cantina Y tan duro Está tu corazón Que has hasta Perdido El temor De Dios Y la vergüenza Que hasta Lo publicas Eres un ingenuo Un insensato Un insensible Pastor Pastor Usted está Indignado Con la música Del mundo Claro Que estoy Indignado Y siempre Estaré Indignado Miren Nuestras Autoridades Y yo sé Que están Ciegas Están Ciegas Hay un conflicto Tan grande Que el ejército De Estados Unidos Quiere entrar Para terminar Con los Narcotraficantes Y el gobierno Mexicano No lo quiere Permitir Y el gobierno Mexicano No puede Y están muriendo Cientos de miles De personas En Estados Unidos Por causa De las drogas Hay un conflicto Enorme Una matazón Días y noches Hermanos En los dos países Y no han podido Solucionar el problema Nuestro presidente ¿Sabe qué dice hermanos? El problema Son las causas Hay que atacar las causas Y él se atreve a decir Las causas De la droga Las causas Del crimen Organizado Es la pobreza En México Necesitamos Que todos Tengan oportunidad De bienestar Poco conoce La gente Este hombre Hermanos Ese no es el problema Yo fui Un niño Y un joven Pobre Mis amigos Pobres Me recuerdo Hoy Estaba soñando Y recordando A uno de mis amigos Que me enseñó Trabajar Ernesto Martínez ¿Sabe cómo le decían A Ernesto Martínez? El Tarzán El Tarzán Le decían A Ernesto Porque no tenía Pantalones Ni camisa Y todo el día Andaba en puro calzón Por la pobreza Pero dígame Si fue marihuana Si fue criminal Si fue borracho No señor La pobreza No es un sinónimo De criminal ¿Cuáles son las causas? Los malditos programas De televisión Y de redes sociales Cuando yo era Un adolescente En todos los cines De la República Mexicana Hacían filas Para entrar al cine A ver esas películas De aquellos hombres Mario Almada Cazador de asesinos Matralletas Pistolas Sangre Explosiones Todo eso En mi tiempo Era una fantasía No era real Y ahora ha dejado De ser fantasía Ahora real Ahora real ¿Por qué? Porque se lo sembraron A millones de niños En la cabeza Por medio de la televisión Y de las películas Ah, hoy están alarmados ¿Cuántas muchachas Desaparecidas? ¿Cuántos maestros Violando a niñas? ¿Cuántas mujeres Secuestradas Y abusadas Y asesinadas Y asesinadas Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el problema? ¿Quién lo va a solucionar? Pues ¿Quién se va a atrever A decir No más pornografía En televisión Y en las redes sociales La pornografía Es la que está Haciendo que maten A mujeres Y abusen de niñas Y las maten Le hacen al loco Le hacen al tonto Ese es el problema Por eso El Señor Está diciendo Iglesia Vayan a todas partes A decirle a la gente Que se arrepienta Que se arrepienta Que se arrepienta Para que reciban El perdón De sus pecados Estamos en un mundo Lleno de pecado Y el Señor Lo que quiere Es que la gente Se arrepienta Cuando alguien Se arrepiente Hermanos Gloria al Señor Recibe el perdón Por eso dice la Biblia Y que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y añade Y el perdón De pecados Que descanso Para el alma Cuando sabemos Que Dios Nos ha perdonado Tal vez Estoy hablando A alguien aquí Que puede decir Pastor Yo he sido Un abusador Yo he sido Un alcohólico Un marihuana Un ladrón Quizás Un criminal Una prostituta Una fornicaria Un fornicario Pero si te arrepientes Dios Dios te perdona Y quiero decirle algo Voy a añadir algo A esto hermanos Hay algunos de ustedes Que están aquí sentados Hermanos Que se creen Grandes cristianos Porque no han cometido Grandes pecados No has hecho Un pecado Que No puedas Ni caminar Del peso Del pecado Que has cometido Pero has cometido Puro chiquito Si ya llenaste El costal Que llega A la misma medida Que un grande Sabe El pecado El pecado Nos hace miserables A todos Hermanos A todos Yo no sé Ustedes hermanos A mí me da Hasta miedo Salir a la calle Con todo lo que se ve Con todo lo que La gente hace Y lo que necesitamos No es Estar disfrutando De este mundo Lo que hace falta Hermanos Es ir A decirles Que se arrepientan Y que en Cristo Hay perdón De pecados No participar Hermanos No participar Para ser salvos Hay que arrepentirse Y creer en Jesucristo De deberas Hermanos Allá en En el libro De Marcos Hermanos Vaya a sus Biblias 1.5 La predicación De Juan el Bautista Era para que se arrepintieran Y salían Y salían a él Toda la provincia De Judía Y todos los de Jerusalén Y eran bautizados Por él En el Jordán Confesando Sus Pecados Cuando alguien Confiesa Se arrepiente Y cree en el Señor Jesucristo Hermanos Dice la Biblia Automáticamente Tendrá La salvación De su alma Ahora termino Aquí hermanos Vaya a Segunda de Pedro 3.9 Segunda de Pedro 3.9 Dice la palabra Todos procedan Al arrepentimiento La gente Está Tan acostumbrada Y siente Que es Inofensivo La forma De vivir Dígame ¿Qué persona No dice Maldiciones Que no sea cristiana? Casi Toda la gente Insultan A la mamá Se hablan De animales Cada palabra Con una Maldición Hijos Maldiciendo Sus propios Padres Dice la Biblia Los Maldicientes No heredarán El reino De los cielos Porque es Pecado Y se requiere Arrepentimiento ¿Quiénes No hablan De borracheras Cada fin De semana La Biblia Dice Los borrachos No heredarán El reino De los cielos El adulterio Por todas partes Hoy en día Hermanos El cuñado Metiéndose Con la cuñada El yerno Con la suegra El hermano Con la hermana El vecino Con la vecina Parece que es Normal Pero dice La Biblia Hermanos Que los Adultos Los Adulteros Y fornicarios Tendrán Su parte Del lago Que arde Con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Que necesita Esa gente Arrepentirse ¿Por qué Dios No ha destruido El planeta Porque no se Ha acabado El mundo Porque Dios No ha castigado El mundo Porque dice La Biblia Hermanos Que Dios Espera Que todos Todos Se arrepientan Termino Antes de esta invitación Hermanos No soy ingenuo Oro al Señor Oro al Señor Estudio la Biblia Trato de cumplir Mi ministerio Pero aquí hay hombres Que andan en adulterio En este día Aquí están sentados ¿Cómo lo sabe Pastor? Dios es el que lo sabe Dios lo sabe Aquí hay jóvenes Que andan en fornicación Aquí hay personas Que están haciendo Tranza A otras pobres Personas Aquí hay personas Sentadas Y especialmente Jóvenes Y hombres Que están Escuchando Un mugrero De música Música Satánica Imoral Grosera Y de maldicienta Maldicienta Y vienes con tu traje Y tu corbata Y te crees muy cristiano Eres un sinvergüenza Si Aquí hay gente sentada Que está viendo pornografía Dice la Biblia Que el que endurece Su cerviz De repente Será quebrantado Y ya no habrá Medicina para él Porque no quieres Hacer caso Hermano Entienda Por el amor Del Señor Que lo único Que Dios quiere Es que tengamos Una vida Saludable Físicamente Y espiritualmente Una vida Diferente Pero el pecado Es lo que arriuna Nuestra vida Y tenemos que arrepentirnos Para que las cosas Mejoren Ay como a algunos Les encanta El mundo hermanos Les encanta Una ocasión Iba viajando De De Monterrey A la ciudad De Celaya Creo que a medio Camino hermanos Y no es que yo Aborrezca a la gente Hermanos No la gente La gente sin Dios Está ignorante Se subieron unos Músicos Norteños Panzones Con unas Guitarronas Y le dicen Al chofer Oiga Nos deja Aventarnos Unos corridos Aquí Y el chofer Dijo Echenle ganas Y empiezan Hermanos El corrido El caballo Blanco Y no sé Qué cosas Más Ahí estaban Cante Y cante A mi esposa Y dos hermanas De la iglesia Y yo iba Bien incómodo Bien incómodo Yo sé que es Canción Son canciones De cantina Hermanos Terminaron Y me paro Y voy con el chofer Le digo Oiga chofer Ya ellos cantaron Y usted les dio permiso Ahora a mí Déjenme predicarle La Biblia A toda esta gente Dijo está bien Y me levanto Con la Biblia Hermanos Y les predico A todos Y a los músicos También Y un mensaje Fuerte Para que se repitieran Y para que se entregaran Al Señor Jesucristo Los músicos Más adelante Se iban a bajar Y antes de bajarse Se quitaron El sombrero Y me dijeron Gracias predicador Nosotros recibimos A Cristo Ah pero Algunas de ustedes Hermanos Por ahí Las vecinas Saben que es cristiana Y están con las De Juan Graviel Qué vergüenza Qué pena Hace falta Hoy en día Una iglesia Arrepentida De sus pecados Para que la gracia De Dios Y las bendiciones De Dios Vengan sobre Nuestras vidas Ay porque Dios No me escucha Porque no te has Arrepentido Hay que arrepentirse El arrepentimiento Nos hace vivir Mejor Y cuando hay arrepentimiento Dios hace el milagro En nuestra vida Hermanos Arrepiéntate Cierren sus ojos Vamos a orar Padre celestial Gracias Por hablarnos Una vez más De la necesidad Que tenemos Del arrepentimiento De la mentira De la droga Del alcohol De la fornicación Del adulterio De la pornografía Del robo De los malos pensamientos De los malos deseos Del odio De la envidia De los celos De los pleitos De la música sucia Inmoral De borrachos De maldiciones De groserías Limpia en nuestra iglesia De toda esa maldad Y guíenos al arrepentimiento Señor Usted sabe Cuánto cochinero Cuánta maldad Cuánta pudrición Cuánta cosa mala Hay en su pueblo Ha tenido misericordia Hasta hoy Señor Ayúdenos A cambiar Por favor Bendiga esta invitación Todos orando Nadie viendo Habrá alguien En esta tarde Que dirá Pastor Yo estoy visitando La iglesia Es mi primera vez Yo estoy arrepentido La verdad Yo no quiero ir al infierno Yo quiero esa vida eterna Que está en Cristo Yo quiero entregarme a Cristo Yo quiero ser de Cristo Yo quiero que Cristo me perdone Por favor pastor Ayúdeme a orar Yo quiero entregarme a Cristo Levánteme su mano Si hay alguien así No le de pena Nada más Levánteme su mano Mero arriba Veo una mano allá Veo otra damita aquí Alguien más Veo un caballerito aquí Dios le bendiga Ganadores de almas Alguien más Dirá pastor También yo quiero entregarme A Cristo en este día Ore por mi pastor Allá veo un caballero También Dios le bendiga Ganadores de almas Habrá alguien más Que dirá Pastor Yo estoy visitando Veo otro jovencito aquí Dios te bendiga Veo una damita Allá mero atrás Dios te bendiga Veo aquí un joven Ganadores de almas Alguien más Alguien más Dirá pastor Veo una damita aquí Y miren Y veo un caballero aquí También Alguien más Alguien más Dirá pastor Ore por mi Ore por mi Veo una dama Ya acaba de levantar su mano Veo otro caballero De este lado Dios le bendiga Que amables Alguien más Ganadores de almas Abran los ojos Alguien más Dirá pastor Ore por mi Yo quiero en esta mañana Veo otra damita Por acá De este lado Hermanos Ganadores de almas Miembros de la iglesia Habrá alguien más Alguien más Alguien más Que dirá Pastor yo estoy arrepentido Veo este caballero acá Ya estoy arrepentido Ya estoy cansado Yo quiero entregarme a Cristo Yo quiero que me perdone Yo quiero una vida nueva Ok Ahora hermano Hermana Si Dios te habló Todavía escuchas tu música Mundana Todavía ves tus programas De televisión Todavía avientas Tus maldiciones Todavía haces tus trampas Tus mentiras Tu forma de vestir Tu forma de hablar Tu cigarro Tu caguama Es tiempo De un verdadero Arrepentimiento Un sincero Arrepentimiento En nuestra vida Padre celestial En esta Tarde le damos gracias Por permitirnos Estar en la iglesia Por hablarnos A través de la Biblia Solamente usted sabe Señor Cuantos hermanos Y hermanas Caen y caen Y caen En los mismos pecados Cuanto daño Ha hecho la música En los jóvenes Películas Y programas En adultos Que contaminan La mente El cigarro Que algunos No han querido Dejar La cerveza Que hace que no Completen el mandado Y el camión Para el trabajo La piedra Que deja En la miseria Familias completas La mentira El adulterio En algunos Hombres Y mujeres Jóvenes Manoseándose Yendo al cine Mandándose Fotos Y mensajes Deshonestos Cuanto pecado Que solamente Usted sabe Y aun así Quieren Seguir Con el corazón Endurecido Y no cambiar Su vida Y no arrepentirse Hasta sufrir Las consecuencias La vergüenza El dolor Y a veces Hasta la misma muerte Ayúdenos A tener Una iglesia limpia Use a los Que están dando El mensaje De salvación Salve a las personas Que nos visitan En esta Mañana En esta tarde Señor Siga bendiciendo Nuestro servicio En Cristo Jesús Amén Deseas comunicarte Con nuestro pastor Héctor Avila Lara Ponemos a tu disposición Su número De teléfono Puedes comunicarte Directamente con él Por llamada telefónica O mensaje De whatsapp Pedimos sea prudente En los horarios Que desee Comunicarse Si es una emergencia O algo urgente Nuestro pastor Le atenderá En la iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí Estamos para servirte Dios les bendiga Música Música Gracias por ver el video.